hola a todo el mundo mira dónde estamos que es chulo este sitio pero chulo 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 un motocamping anzánico puede que os suene algunos porque aquí sé se hacen algunos eventos que otros motocamping motero mira la bichita pues nada hemos venido aquí los cuantos compañeros bueno compañeras y vamos a hacer una rutita ves con todos estos voy y hemos aparcado aquí que llegamos ayer y hoy ya nos iremos que el otro sábado llegó acabo de aparecer de resucitar de la cama desayunar y tengo a la bichita y los siete pues con ella dentro tanto usted por nada aquí la tengo para la rutita le quitaré las maletas y nos iremos ya sigo grabando cuando estamos encima de la cámara que esté con el saúl ahora bueno camella preparada y gilipollas que va encima también ya estamos todos preparados no hay cobertura hay un wifi muy de mierda que va súper mal no me carga la ruta espero que la la chica que va a la primera la cargue llevo la señora conectada como siempre vamos allá la ruta no me acuerdo de cuánto es porque no me carga el caliboto que donde tengo la ruta metida pero creo que de unos 200 y pico ahora a ver si pillamos señal y la puedo trincar pero bueno se avecina paisajes y curvitas mucho calor ayer viniendo para acá nos tragamos tres horas de autovía a 42 grados todo el camino fue maravilloso madre mía y yo con lo que odio el calor el calor de la moto también hacia my body y bueno yo que sé vamos a sacar la mano primera del día bueno bueno ahora queremos conectarnos más adelante empezamos bien carretera cortada pues en teoría es por ahí adelante mira ya me funciona el cali el cali mucho y es por ahí si nos avisó ayer un hombre que por aquí estaba cortada que había que dar no sé qué vuelta por detrás y rodearlo todo para no venir por aquí y nosotros tontos voy tiramos subió para arriba venga por qué bonita es mi princesa mira venga espérate que me suba que soy el motero huevón tengo que ponerme aquí para que quito el caballete curre 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 que me he dejado aquí bueno vamos a improvisar claro habrá que subir ahora aquí por la izquierda y rodearlo todo o sea por esto que veis aquí amarillo en vez de por aquí habrá que rodear por allá digo yo vamos a dar un paseo extra el cali 8 se va a volver loquísimo no lo siguiente no ha pesado ni nada cuando hay que recalcular madre mía ahora me está diciendo que da la vuelta vale ahora es cuando llega el momento foto vamos a ver si no nos caemos el momento postureo overlander guapa que luego digáis que no hago roa fijaros en esto va a que pasará el chaval yo ya tengo ya el sitio que yo vale ahora es cuando tengo que hacer de motero huevón ayudad a mi señorita donde está mi gordita se ha querido clavar ahora es cuando se baja vámonos que nos han dejado aquí me han dicho fotito y para afuera fotito aquí la tenéis ahora iremos a destacar frank y cuánto nos quedará no sé como nos hemos desviado allí pararemos ojo que fresquete como la huesca tío que bonitos huesca que bonito es tanto más te vas acercando a los pirineos más bonito es todo bienvenidos a jaca si ahora que para la señal todo el mundo está haciendo así los de las naques con los depósitos chiquititos bueno vamos a llenar depósitos venga vamos a repostar que nunca se sabe ya que era lo chiquillo la vida mira mira qué peñascos mira qué montañitas madre mía tú qué bonito qué bonito qué bonito estamos llegando a can franc voy el último porque tengo que hacer de escudero macho alfa de lomo plateado cuidando al rebaño y me han dicho que cuando lleguemos a un cruzo y estemos todos haga un pitidito para que la capitana sepa que estamos todos el grupito este se llama los biker los porque son los porque al principio cuando empezaba a hacer rutas se perdían mucho no se sigue perdiendo no y por eso se llamaba así las pay que dice hay mujeres que son mujeres con un par de cojones que la tengo aquí al aparato que está apuntando villanoa qué bonito tío qué bonito qué bonito señor qué bonito olé vídeo qué bonito oa qué casas tío como mola cuando te vas acercando a los pirineos tontos así pues nada estamos hace un rato hemos visto un cartel que ponía francia veintitantos y de eso ya hace un ratico en la gasolinera he metido los brazos debajo del grifo pues ya los tengo secos tengo una braguita en la cabeza así finita que la llevo entre el casco la cabeza la he metido bajo el grifo también casi seco pero bueno por lo menos no va a ser como ayer ayer tres horas de autovía para venir aquí a 42 grados fue la muerte francia 13 hola ahora cuando tenemos en francia ya tendré que empezar así con acento francés no sé si me entenderéis vale venga pero acá la capitana no se ha metido aquí se hace una foto a ver querido la capitana capitana cesarei andrea está aquí enfrente yo me meto y no salgo aparcado bueno para ti de técnicas de esta beber muchas en el dos ríos de allá abajo me he herido esto que lo que llevo la cabeza metió los guantes me chorre agua por aquí por aquí puerto dentro todo mismo está seco hemos parado aquí y las señoritas están ahí abajo bañándose por todo qué guapo pues nada la rutina va a ser así todo es que chulo qué bonito oiga usted qué bonito fíjese qué colores qué maravilla qué barbaridad señores de maravilla de vistas de verdad esto debería hacerlo todo el mundo por lo menos una vez en la vida qué colores qué bonito que ver de todo qué preciosidad por favor de verdad voy a bajar por aquí a ver si no me doy español busco huele aquí a pasto fíjense qué bonito pues ahí he metido hasta los pies llevo los calcetines en papá pero bueno se te van a estropear va a tener que dar a botas me cago en todo será por dinero tío vamos subiendo al puente cico comisar a de aguas de la hebra zona variaciones bruscas de altura de agua es peligroso entrar en el cauce vale ahora nos vamos a un restaurante a comer un menú no sé dónde un menú un bocadillo lo que sea he metido los guantes bajo una fuente que hay ahí bueno todo bajo bajo todo y ahora mismo se va a secar vámonos sí bueno llevo los guantes chorreando la bota chorreando la camiseta de metido debajo la fuente yo el pantalón chorreando llevo todo chorreando ahora es tú que rápido se seca pero más vale sorprendida la cam framh y ya me famos reposo sitio para comer ahora a la una en la parte de francia vamos a comer conocido una umbele e guau usted perdoní elicóptero cótero ahí está echando gasolina o echando la rueda una de dos y todos que vamos a entrar en francia hola ya estamos en francia amigos digo yo que no hemos visto un cartel que diga francia pero todos los carteles están en francés así que esto es una pasada es que no puede ser que no ha habido ningún cartel que te diga estás en francia ninguna frontera ni no si no ha habido nada te encuentras todo en francés y ya está no sé qué raro yo cuando fui a portugal te encuentras con la típica placa que pone portugal el fondo azul y las estrellitas de europa que es lo que nos deberíamos haber encontrado ahora pero es que no hemos visto nada de nada y te ves todos los carteles en francés que puede ser y se le pase mira 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 que verde mira que verde oa lo cual que perte todo ves qué bonito qué bonito qué bonito qué pueblitos más bonitos mira pasarse pietón ves que sí que sí que ya estamos en francia desde que se me fue la cobertura vamos a comer que hay una chica que habla francés aquella la que llevó la o en este tránsito que tan tortilla francesa unos momentos después bueno ya hemos comido nos vamos madre mía qué pedazo de entrecot me he comido pero brutal pero brutal sea la carne al punto buenísima patatas buenísima os dejo aquí una foto pam y luego el café la bebida todo 18 pavos en la carne buenísima el cuchillo cortado muy bien que eso también es un puntazo la tabla de abajo brutal está muy 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 bien muy bien 18 pavitos calidad supremo de las partes que hay por aquí pues ya te puedes cagar y nada seguimos se ha nublado el día todo súper bien todo súper bien y se nos ha unido una amiga de ellas una boca que viene desde barcelona ahora mismo bueno salió a 7 la mañana una panigale por cierto toda la ropa la llevo ya seca me metió todo en el río y en la fuente lleva ya todo sequísimo qué bonito qué bonito todo qué pasada o qué pasada tío ostia esto a mí me encanta los caminos así con árboles a los lados me encantan guau chaval ostia qué pasada cuánto verde así que tiene que llover días y días también menos hoy espectacular qué pasada qué guapo qué tramo más guapo qué guapo qué lástima que esté que se haya nublado qué pasada hay una cosa que me está rayando mucho a ver no me está rayando mucho no pero lo veo curioso que es una rayadura están los carteles de los pueblos al revés no lo entiendo sería el pasaje no sé por qué hacen eso a ver si encontrará uno ahora no veré ninguno pues no lo sé están al revés hay algún iluminado que lo sepa pues que no deje en la cajita de descripción en los comentarios mejor dicho es que no no sé no lo encuentro el sentido está pero no todos esos de algunos la entrada al pueblo al revés y luego de la salida tachado mismo al revés y no sé por qué no sé por qué hacer estas cosas los franceses lo que sí que sé es que les gusta mucho el queso era hasta el fromaje por todas partes olé olé pubertito de montaña que nos vamos a camelar sí señor olé 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 tío se parece al de este tramo al hay ese que estaba cerrado por desprendimiento en huesca vamos a mamá se me ha olvidado se me ha olvidado el nombre usted a que lo hemos hecho tío hemos recordado un montón a este con lo que he pasado qué verde todo macho qué verde esto parece a asturias impresionante coeta portalet si es verdad lo ponía ahí hoy da portalet ya lo sabéis es que no me había de tiempo antes a tenerlo portalet no tour malet portalet hola y se iba riendo el cabrón mira otra duda que tengo me estoy encontrando mucho la palabra rappel debajo de una señal de prohibido ir a más de tal con dos p a ver si alguien sabe decirme también eso que es lo que es api a un shot y a de la un vaya francesa que tengo una de cada pueblito aquí le caber cada pueblito aquí ir a 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 maravilloso es una presa horquillita horquillita otra horquillita rica buena vaya tío no se ve nada bueno chaval hay un lago míralo hay mira si se ve las caras más allá que lástima no se verá bueno hay un pantanuco bien guapo mira cuánta cara van allí qué lástima aún estamos en el mismo puerto es 11 kilómetros quedan bueno por lo menos hasta la siguiente rotonda qué bonito oiga qué bonito nos estamos cruzando con muchas motos y es claro muchas motos que en españa no se ven sobre todo antiguas bmw de éstas también que llevan un ojo guiñado ya tú sabes pero es va que es va que es hostia señora va que va que no me voy a hostia casi la pisa una compañera que vais como lo que estáis lo que está deseando su bella es mírala pero bueno pero bueno señora pero usted usted pero bueno que anda que mira no me lo dirá madre mía estáis como cabras o como ovejas ahora que miedo tío te cruza más pasas así un poco acelerado y te la comes en mira 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 si se ve el sol y al fondo si es que esto no es nublado es niebla que pasaba qué pasaba bueno faltó esto nuevo el huele huele a asfalto recién ponido porque los parió tanto más en medio de la carretera que se está a gusto que señora venga buen día y pestañean mírala cada uno me marca aquí una señal de peligro era por eso qué bueno vale 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 mira el fondo de pantalla de windows xp jajajaja jajaja jajaja que locura que chulo tío que chulo esto sé como mola tío que pasada decir tío mira 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 hola que bonito tío que bonito pero bonito bonito eh esta hora nos coge seguida con la panigale se pone a 2.30 bienvenidos a España comunidad de Aragón provincia de Huesca hostia ahora sí eh ahora sí ya estamos en España no sé por qué hablo ahora con acento gallega pero estamos en España en Huesca aparcamiento joder que gusto a ver las carteles en tu idioma jajajaja 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 pues nada ya estamos en España por fin joder los carteles del derecho nada del revés vale ya de ver tanto que eso por todos lados alto gallego hola tío por favor ves aquí no hay niebla si es que si es que y aquí ya se nota más calorcito eh ves llegas a España sol calor y nada de niebla hostia en serio tengo calor ahora eh que locura jajajaja si señor jajajaja los trotes peros ole hostia si entra en España fuera coña eh y que calor asqueroso se estaba mejor allí vamos a dar la vuelta en Francia en Francia una niebla del carallo y aquí un sol del puto carallo pues yo creo que preferí la niebla eh porque mi calor no me gusta nada y la cajita de la DGT mágica me encantó mira chavales hemos estado por el puerto ese como era portadete ese hemos llegado hemos llegado a estar a 20 21 grados más o menos y hemos estado así mientras tu labra la niebla la mar de Agustico la mar 20 21 ha sido un tren en España y el C carral se ha hecho presente mira lo que me marcará la furra no se va a ver que es muy chiquitito ahí 36 o sea 16 15 16 grasa así porque sí y ahora estamos pero con toda la rabadilla chorreando que asco tú que meses estaba allí eh si 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 ya he hecho de menos el queso los carteles al revés la niebla pucha tío es que el calor no lo soporto eh 36 marga tú así 15 grados por la jeta y porque sí margame chiquillo ay bueno cuánto nos queda 40 minuticos para llegar vamos por caminos de cabra hacienda afraud ya estamos llegando chavales ahora las de la sierra estarán flipando hay una con una suzuki gsrs gsrs y otra con una panigala en el copón es exacto si en estos caminos se estarán flipando yo llevo a la cabella super fucking ahí la cabella ya dos que se lo come todo mira 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 girando de pie y todo para que luego digáis que no soy un maestro del offroad nos está esperando la piscina y una cervecita fresquita bueno se acabó el offroad nada quedan 5 minutitos para llegar anfánico a hierve lo veis ahí a la izquierda bueno vamos a resumir el día de hoy la rutita a ver tengo aquí los números unos 200 casi 70 kilómetros la moto en marcha ha estado 5 horitas más o menos y me ha hecho un 4,6 de consumo medio se ha zampado 12 litros esos son los numeritos de hoy ha estado muy bien lo que más me ha gustado pues bueno pues ya se sabe el coin del portalet ese creo que se llamaba increíble tío todo lo verde que es aquello si hemos pasado por la estación de esquí de formigal creo que era puertos muy chulos todo súper verde la temperatura genial nos ha sobrado un poquito de niebla pero bueno eso ha hecho que estuviese todo más fresquito pero es que ha sido brutal hemos estado a 20 21 me parece y ha sido pasar el cartel de bienvenidos a España y te lo juro que hemos llegado a 37 grados o sea 15, 16 17 grados así del tirón y se ha ido la nubla de esa parasita así como pero una locura y ahora aquí sudan todos como pollos estamos con unas ganas de llegar ahora para meternos en la piscina y meternos una cervecita que flipas hemos estado tantas horas porque bueno hemos perdido mucho tiempo comiendo hemos hecho muchas paraditas para recalcular porque la ruta inicial que íbamos a hacer de la quebranta huesos no la hemos hecho porque ha habido paradas técnicas impredecibles nos hemos perdido un poquito también hemos tenido que parar más de la cuenta echar gasolina porque estas motos algunas tienen 15 litricos de depósito y tragan más de la cuenta por lo menos hemos pasado por sitios chulos he grabado toda la ruta en el Wikiloc si se ha grabado bien la dejaré en la cajita de descripción y nada le das a seguir porque viajecitos como estos siempre habrá ¡estamos aquí! señores motocamping has llegado a tu destino pues trincame el pepino bueno chavales ha sido un placer espero que habéis llegado hasta el final y nos vemos en la siguiente venga a hacerla más despidete de los youtuberos amor gordita que no puede bajar que no puede bajar adiós le duele todo el cuerpo venga chavales nos vemos en la siguiente hacerla más besis de coca cola